Imaginad que podéis tener una tableta compacta, potente y con salida de vídeo. Y si os digo que no lleva detrás una manzanita, pues es posible y hoy os la voy a enseñar. Se trata de la Oldu Cubi Play 60 Mini Turbo. Una maravilla de tan solo 8,4 pulgadas que cabe en la mano y que, entre otras cosas, monta un Snapdragon. Y ojo, porque incluye algo que llevo tiempo pidiendo salida de vídeo DisplayPort. Esta enana lo tiene todo y ojo, porque además está por debajo de los 190€. ¿Sabías otra cosa? ¿Sabías que cuando monto un PC por mi cuenta o una máquina virtual compro licencias de Windows OM por muy poco dinero? Y lo hago en cdkoffer.com. Una licencia de Microsoft cuesta unos 180€, pero en cdkoffer.com la puedes tener por unos 15€ con el código TQ20. Y es que las licencias OM quedan anotadas a tu disco duro y procesador, pero a cambio apenas cuestan dinero. Ahora con el código TQ20 puedo montar Windows 10 virtualizado en mi NAS y conectarme desde esta tableta y tener un ordenador completo en remoto. Increíble. Os dejo enlace y cupón en la descripción. La construcción de la tableta es muy sólida, contando con un chasis de metal que no presenta flexiones ni crujidos al presionarlo. Son concretamente 202 x 126 x 7,9 milímetros, nada más de grosor. Su diseño compacto y ligero, 323 gramos, permite sostenerla con una sola mano durante largos periodos sin cansarnos y lo notaremos a la hora de leer o jugar con ella. Tenemos altavoces tanto arriba como abajo, si bien su posición no es especialmente simétrica. El puerto USB-C está ubicado arriba, a diferencia de la mayoría de tabletas donde está abajo, y los botones en un lateral, en el opuesto al de la microSD. Estos botones son bastante sólidos y no bailan. Entre sus especificaciones tenemos 8,4 pulgadas de panel, IPS, un Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB de LPDDR5, 128 GB de UFS 3.1, Android 14, USB 3.1 y una batería de 5500 mAh. El contenido del paquete incluye un cargador de muy poca potencia, cable y herramienta para la bahía de microSD. Sin duda, una de las estrellas de esta tableta es su puerto USB-C. Se trata de un USB 3.1 con salida DisplayPort, lo que significa que por fin tenemos tableta económica con salida de vídeo. No solo eso, si conectamos un monitor táctil, el táctil funcionará igualmente. Si conectamos uno de 16 pulgadas, pues tendremos una tableta de 16 pulgadas. Funciona perfectamente, apenas hay retardo en la señal y nos abre la vía a poner un launcher tipo Samsung DeX y manejar ventanitas como si de un ordenador se tratase. Podríamos conectarnos con el remote desktop a nuestro Windows virtualizado y tendríamos un PC completo. Podemos ver Netflix a tamaño de monitor que tengamos o incluso proyector o simplemente jugar a tamaño gigante. Me ha encantado y ha sido una sorpresa muy agradable. En el aspecto soft tenemos Android 14 bastante stock. Sobre este Android tenemos la interfaz OldoCube OS 3, que ofrece una experiencia simple, limpia, con funciones básicas como Lift to Wake o Double Tap to Wake. Tenemos, por supuesto, acceso a la Google Play Store. Su pantalla de 8,4 pulgadas con resolución 1920x1200 ofrece una calidad visual nítida y colores vivos. La tecnología Incel Full Lamination nos da una respuesta táctil rápida y una experiencia visual inmersiva. Tenemos las esquinas ligeramente redondeadas y los ángulos de visión son simplemente perfectos, así como la experiencia táctil. Lo único que le ha faltado es una tasa de refresco más allá de los 60 Hz. Además, como contamos con Widevine 1, podemos disfrutar de contenido a máxima calidad, si es que pagamos por él, claro. Para rematar, podemos sacar la señal de Netflix también por el USB-C y verlo en el monitor externo. El apartado audio también está muy bien resuelto, aunque no es especialmente potente. Pero en cuanto a calidad de sonido, está bastante bien. Es un sonido envolvente y, sobre todo, pensando que es una tableta sub 200 euros. Sonido estéreo. El corazón de esta tableta es un procesador Snapdragon 6 Gen 1 que ofrece un rendimiento notablemente superior al Mediatek G99. Este procesador, combinado con los 8 GB de RAM, que además permite usar 8 más adicionales, pero virtualizados, proporciona una experiencia muy fluida en la mayoría de tareas. Bueno, en todas. Desde la navegación web hasta la multitarea, los juegos, todo se carga con rapidez y las páginas web se mueven con mucha soltura. Y en cuanto al almacenamiento, 128 GB de UFS 3.1, que ofrecen cifras muy buenas, sobre todo en lectura secuencial. Aquí, así que todo se cargará súper rápido. Y, por su parte, esos 8 GB de LPDDR5 nos dan cifras por encima de 8.500 MB por segundo. O sea, está muy bien. En BenchMars tenemos muy buenas cifras, empezando por Geekbench, con sus 2.884 puntos en multinúcleo y casi 1.000 en un solo núcleo. Y Antutu superando el medio millón de puntos alargadamente. La fluidez se ve reflejada también en juegos como Genghis Impact, donde se puede jugar con la calidad gráfica tope, la máxima que permite y sin saltos hasta muy bien. Y en el Call of Duty, al máximo que permite, que es muy alta, va muy fluido y además la experiencia es muy buena al poder sujetar la tableta con las dos manos sin cansarnos por su peso. Es como jugar con un móvil muy grande. Además, podemos conectar los monitores externos y jugar a las pulgadas que tengamos. Genial aquí. La tarjeta enlámbrica de este chip es una de doble banda, que ofrece cifras que rondan los 300 MB por segundo de transferencia. Y en aspectos sensores tenemos de luz, giroscopio y de gravedad. Tenemos cámaras de 5 y 13 megapíxeles, ambas ofrecen la calidad justa para videollamadas y algún escaneo esporádico, pero sin más. Llegamos a otro punto muy bueno de esta tableta, que es la batería de 5.500 mAh. Ofrece una autonomía brutal, reproduciendo contenido Full HD por streaming Wi-Fi. Ha pasado de las 15 horas, siempre nunca vista en el canal. Increíble. Y por su parte, la recarga es solo a 18W, o sea que es bastante lenta. Menos mal que dura mucho la batería. Hora de las conclusiones y de que os suscribáis si no lo estáis todavía. Es gratis y solo significa que YouTube os avisará cuando cualquier nuevo contenido. La Oldo CubiPlay 60 Mini Turbo es una tableta Android que ofrece una excelente relación calidad-precio. Destaca por su potente rendimiento. El Snapdragon vuela, literalmente. Está muy bien diseñada y construida en aleación. Una pantalla de muy buena calidad y una autonomía de batería extraordinaria. Si bien tiene algunos puntos débiles, como que la pantalla mantiene los 60 Hz de refresco. No tenemos lector de huellas. Bueno, pero aparte de eso, creo que los pros superan muchísimo a esas carencias. La navegación por internet, la visualización de vídeos, Widevine 1 y esa super batería hacen que sea un equipo super recomendable. Os dejo el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Saludo. Bye.